¿Cómo están mis queridos alumnos? Un saludo cordial para todos Desde California Aquí estoy de nuevo con un hermoso tutorial Y digo hermoso porque Este preludio es un preludio muy precioso Me encanta interpretarlo Y no es tan difícil Pero tampoco es tan fácil De modo que Vamos a trabajar en el preludio de Solo tu Señor Un himno que cantamos con el dúo clásico Monodébia Cuando inicio la introducción empiezo unos arpegios Vamos a esa parte Empezamos Ese es el arpegio normal Y volvemos Este La Va a estar siempre Luego mi menor Y ahí cambiamos A la menor siete Con el si O sea que dos notas se quedan estáticas Vamos a empezar otra vez El La Y luego el si De regreso se pisa Bajándolo se pisa Te explico Pero se vuelve Pero se vuelve Pisa Este es un sobrepuesto De regreso Del D7 Tenemos Y sobrepuesto Porque van dos tonos Dos tonos juntos Aquí tenemos el Fa sostenido Ahí empieza Otra vez Y ahí empieza La introducción Con el si Tenemos un re Y un si Pero se toca Arpegiado No simultáneo Arpegiado Miren bien Se desliza Hay un glisado Otra vez Que bonito Es como una pequeña obra clásica Porque se utilizan todos los dedos de la mano derecha Y aquí hacemos la cromática Un bemol Otra vez Hacemos la menor Miren Con el cuatro Es un tono muy lindo Que utilizo bastante Vamos Hasta ahí Miren bien Miren lo que está haciendo la mano derecha Miren lo que está haciendo la mano derecha Miren lo que está haciendo la mano derecha Miren lo que está haciendo Nuevamente Miren lo que está haciendo No hay nada Probablemente Vamos a por NXT Miren lo que está haciendo aquí el dedo 1 luego el 4 luego el 3 luego el 3 y luego el 2 levantamos el 4 y luego viene el 4 va atrás con la linda progresión hermosísima otra vez vamos con la segunda parte miren la mano derecha como va arpegiando arpegiando y y y y y y y vamos aparte y y y y y y y y al final vamos con puras décimas prácticamente sobrepuesto como lo ven y 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 hay dos progresiones, la progresión número uno es es viene con la expectativa y ojo con la pulsación ahí viene la progresión número dos más sorpejeada las décimas y 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 luego empieza un adorno que se lo voy a enseñar que es sencillo pero muy lindo cuando llega el temor cuando llega el temor es sencillo pero muy lindo empieza con arpegio cuando llega el temor cuando llega el temor ya los otros son más sencillos y 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